El Pampa argentino es producto de una cruza de un Dogo argentino con Staffordshire Charrier americano, es una mezcla que se lleva trabajando hace varios años, utilizando como base una hembra de Staffordshire Charrier americano con un Dogo macho, dando como resultado un poderoso perro negro bautizado como Negro Julio, ejemplar que se convirtió en el padre de la raza Pampa. Tanto el Dogo como el Staffordshire Charrier americano comparten la misma herencia de sus antepasados, el gran antiguo bulldog inglés, recuerden el Staffordshire Charrier americano prácticamente es el mismo Pit Bull Charrier, pero sin la fama de luchador. Teniendo en cuenta lo anterior el Pampa argentino son perros de tamaño mediano a grande, generalmente de color negro, mantiene intacto su instinto de caza ya que las dos razas se utilizan para tal fin. El Dogo no es territorial, pero con los genes del Staffordshire aténganse a las consecuencias, antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.